Tiene los ojitos grandes y la boca chiquitita Un camino es almeroso y está muy bien formadita Tiene su pelo muy largo y con el viento se le agita Y su cara de muñeca y se llama Margarita Cada vez que voy con ella, le digo ya morenita Yo me siento tan contento, porque tengo tus caricias Y si es que de mi te alejas, te lo juro chiquitita Sin tus caricias ni muero, escúchame Margarita Cada vez que estoy con ella, le digo ya morenita Yo me siento muy contento, porque tengo tus caricias Y si es que de mi te alejas, te lo juro chiquitita Sin tus caricias ni muero, escúchame Margarita Margarita, Margarita, puñequita del amor Margarita, Margarita, baila, baila con sabor Margarita, Margarita, muñequita del amor Margarita, Margarita, baila, baila con sabor Margarita, Margarita, baila, baila con sabor Margarita, Margarita, muñequita del amor Margarita, Margarita, baila, baila con sabor Margarita, baila con sabor Margarita, baila con sabor Margarita, baila con sabor